Yo tengo un campo que se llama Pepe Esa que salga por todo el jardín No tiene cola y ese color verde No me hace caso siempre salta así Te digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe para Y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Te digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe para Y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Y cuando el bebé salta por los perros Y hace pocitos donde se ha dormido No tiene cola, no tiene cola y ese color verde No me hace caso siempre salta así Te digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Y él salta, salta Y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Y yo digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Me prepara Pepe para Y él salta, salta Y él salta, salta Y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear ¡Suscríbete al canal! 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 Yo conozco a una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sordina en la sala Tiene las patatas alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está con un carácter en el mar Pone huevos en la sala y también en la cocina Y nunca me las pone en el portal La gallina, buruleca, es un caso sin igual La gallina, buruleca, está loca de verdad La gallina, buruleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, buruleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, buruleca, ha puesto siete, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga bien No, 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 no Y en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno el mono liso, que de puto no la quiso el valiente cazador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Un olizo en la cocina, con una paciencia china. Lado a prueba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin empujo un poquito. Y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso, la mostraba por el piso. Otras veces de visita, la llevaba a su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imaginan lo que hizo? El bañete mono liso, dijo, ¡ay qué papelón! La naranja se pasea, de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey momo, fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete, que la tiene el gran maquete. Porque si con frenesín, de repente dice el mono. Allí atrás, detrás del trono, la naranja que perdí. La naranja se pasea, de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso, del valiente mono liso. Escondió una sopera, la naranja pasionera. Mono liso la salvó. Pero a fuerza de topioca, la naranja estaba loca. Y este cuento se acabó. La naranja se paseó, de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, cabe un oso en una nuez. Que zambarros y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, hay un perro pequinés. Que se cae para arriba y una vez, no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, un señor llamado Andrés. Tienen mil quinhentos treinta chimpancés, que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, una araña y un cien pies. Van montados al palacio del marqués, en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. El gato alpargato se llamaba así, porque adentro de una alpargata vivía feliz. No podía tocarle el hocico y la colita tirarle para atrás. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. De chiquitito se pegó un borrazo, y a los tejados no subió jamás. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. Este gato alpargato se llamaba así, porque adentro de una alpargata vivía feliz. No podía tocarle el hocico y la colita tirarle para atrás. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. Este gato duerme muy seguido, si lo buscas estará dormido. De chiquitito se pegó un borrazo, y a los tejados no subió jamás. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo. Pero no me importa, porque se motoriza. Atención, que viene un semáforo, rojo, amarillo y verde. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Voy por la bocina, en cualquier esquina. Para no hacer ruido, le pongo su tina. Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo. Pero no me importa, porque se motoriza. Vamos de paseo, vamos a entrar en la zona donde hay baches. Vamos de paseo, vamos a entrar en la zona donde hay baches. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasar. Vamos de paseo, en un auto feo. Pero no me importa, porque se motoriza. Atención, que viene un semáforo. Rojo, amarillo, rojo, amarillo y verde. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasar. Y ahora, atención, vamos a entrar en la zona donde hay baches. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasar. Vamos de paseo, en un auto feo. Vamos de paseo, vamos a entrar en la zona donde hay baches. Vamos de paseo, vamos a entrar en la zona donde hay baches. Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías, el brujito del bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu La vaca del bulubú no podía decir ni mu El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no Todas las brujerías, el brujito del bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu Los chicos eran muy bu, burros todos en bulubú Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor, manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no Todas las brujerías, el brujito del bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu Ha sido el brujito del bulubú, uno y único bulubú Y lloró, pati, mordió, cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor, manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no Todas las brujerías, el brujito del bulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, nanu, nanu, nanu Un gusano señorón, recortado en su balcón Mientras fumaba su pipa, miraba con atención Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Un gusano señorón Recortado en su balcón Mientras fumaba su pipa, miraba con atención Que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Un tranvía que tosía Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta, otra vuelta, y como me gusta el canto Solo volvemos a empezar Un gusano señorón, recortado en su balcón Mientras fumaba su pipa, mientras fumaba su pipa, miraba con atención Que vio, que vio, que vio, vio pasar a Jeremías Un tranvía que tosía Una naranja redonda Una naranja redonda Un cuchillo la seguía Ay, qué risa que me da Otra vuelta quiero dar Y como me gusta el canto Lo volvemos a empezar Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina En la cara Tiene las patatas alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobreza con un cuchillo la Pone huevos en la sala Y también en la cocina Nunca las pone en el corazón La gallina Curuleca Es un cuchillo La gallina Curuleca Está loca de verdad La gallina Curuleca Apuesto 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 No me estás a la finita, déjala a la pobrecita, déjala que ponga bien Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sordina en la cara Tiene las patas al hambre porque pasa mucho hambre La pobreza con un carnet de mar Pone huevos en la sala y también en la cocina Nunca las pone en el portal La gallina, juleca, es un caso sin igual La gallina, juleca, está loca de verdad La gallina, juleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, juleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, juleca, ha puesto tres, ha puesto cuatro, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallina? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga bien ¿Dónde está esa gallina? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga bien Saben, saben lo que hizo El famoso monoliso A la orilla de una zanja Casó vivo una naranja Qué coraje, qué valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La casó con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan bueno el monoliso Que de puto no la quiso El valiente casador Ordenó su comitiva Que se la guardara viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Un oliso en la cocina Con una paciencia china La amaba día a día La naranja no aprendía Monoliso con rigor Al fin empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor La naranja monoliso La mostraba por el piso Otras veces de visita La llevaba a su jaulita Pero un día entró un ladrón ¿Se imaginan lo que hizo? El valiente monoliso Dijo ¡Ay qué papelón! La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la corta del rey Momo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el gran maquete Porque si con frenesín De repente dice el mono Allí atrás detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Y la reina sin permiso Tírame con tenedor Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice ¡Cortate bien trompita! Si no te voy a hacer Ya trae la colita Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice ¡Cortate bien trompita! Si no te voy a hacer Ya trae la colita Para dormir a un elefante Que necesita un chupete gigante Un solujero de coco Y sabe cantar un poco Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice ¡Cortate bien trompita! Si no te voy a hacer Ya trae la colita Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice ¡Cortate bien trompita! Si no te voy a hacer Ya trae la colita Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Si necesito Un chupete Gigante Y yo no quiero Recojo Y saber cantar Un poco Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir A un elefante Para dormir Para dormir A un elefante Para dormir ¡Cortate bien trompita! Yo tengo un campo Que se llama Pepe Que salta y salta Por todo el jardín Pero tiene cola Y es de color verde No me hacen caso Siente salta así Y te digo Pepe Que salta, salta Pepe Toma Que salta, salta Pepe Para Pepe Salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Te digo Pepe Vení Que salta, salta Pepe Toma Que salta, salta Te prepara y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Y cuando el bebé salta por los cargos y hace pocitos donde se ha dormido, no tiene cola y ese color verde, no me hace caso, siempre salta así. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, Pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Yo tengo un saco que se llama Pepe, que salta, salta por todo el jardín, no tiene cola y ese color verde, no me hace caso, siempre salta así. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, te vas a marear. No tiene cola y él salta, no tiene cola, no tiene cola y ese color verde, no me hace caso, siempre salta así. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, Pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe, toma, y él salta, salta, te vas a marear. Pepe, vení, y él salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, te vas a marear. Y él salta, salta, pepe, toma, y él salta, salta, pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Pepe, vení, y él salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, pepe, toma, y él salta, salta, pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, pepe, toma, y él salta, salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, pepe, toma, y él salta, salta, pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear. Y él salta, salta, te vas a marear. Y cuando el bebé salta por los charicos y hace pocitos donde se ha dormido, no tiene cola y ese color verde, no me hace caso, siempre salta, sí. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, pepe, toma, y él salta, salta, pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear. Te digo, Pepe, vení, y él salta, salta, pepe, toma, y él salta, salta, te vas a marear. Te voy a marear. Yo tengo un elefante que se llama tu impista, que mueve las solitas llamando su mamita. Y su mamá le dice, cortate bien trompita, si no te voy a hacer, ya trae la colita Yo tengo un elefante que se llama trompita, un bebé y las orejas llamando a su mamita Y su mamá le dice, cortate bien trompita, si no te voy a hacer, ya trae la colita Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave aquí El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave aquí El payaso Plim Plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave aquí Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, 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 para dormir ¡Que los cumplas feliz! 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 Ella empieza a bailar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brico y un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brico y un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se escucha musiquita Ella baila meñando su besito las bolitas Y brinca pa' un lado, brinca pa' loco Y se mueve con un ritmo bien sabroso Ella empieza medio a loca Dando vueltas ella empieza a bailar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brico y un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta su manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brico y un, dos, tres Brinca, brinca y levanta su manita